Bueno, estamos en la guía Somío. Me ha dicho aquí en Fuentes que es mal día. Mal día, ojalá tuviera yo este piso. Entonces no sería mal día, sería un día de puta madre. Vamos a ver, estamos en lo mejor, ¿no, Guzmán? En lo mejor. Vale, Guzmán es el manager del Usuri. Nosotros en ESP tenemos un manager del Usuri. Bueno, pues estar en Somío y estar en Gijón, porque ¿a cuánto tardamos en llegar aquí hasta...? Pues estamos a unos 200 metros del estadio de fútbol del Molinou, ahí lo veis al fondo. De la playa caminando podemos tardar tranquilamente 7-8 minutos caminando. A la feria de muestras, 5. Grupo Covadonga, el rastro aquí atrás. Bueno, todos los eventos de verano están aquí. Y luego, bueno, es un barrio. Calidades de lujo, con ascensor. Podemos... Centro comercial hace metros, farmacia. Centro médico también hace metros. A ver, ¿quién ascensor, eh? Reforma integral. Baño. Cocina... Se está terminando. Esto es una prevencia. Un primer time, diríamos los loteos. Dos terrazas. Y me parece barato, 250.000 euros. Es lo mejor de Gijón. Ahí tenés. Mira lo de eso ahora. Que es el edificio más grande de España. Y bueno, el de abajo ya está. ¿Qué os parece? Empezamos con Lusuri. Vamos a ver con Málaga. Recordad, queréis lo mejor en Gijón. Y SPI Lusuri. El manager es Guzmán. Vamos a subirlo. Dos cincuenta. Negociaciones directamente con el manager. Y es. Y...